No sé lo que durará esto, porque no paramos en todo el año, ahora empezamos el parajas y algún día la máquina se romperá. Lejos de romperse, la máquina ha mejorado las prestaciones del 2013, pese a los contratiempos, tercera final y dos chapelas. Estaremos engrasando bien, pero sí, la verdad, que no es normal esto. Yo creo que ese día que no lleguemos a la final está más pronto que tarde. En el circuito de la jaula, el monoplaza de Aymar ha sido invencible. En las tres carreras disputadas contra él, su maniobra decisiva ha sido el saque-remate. Hoy en día, con las pelotas que están jugando, es más complicado. Es una pelota de cuero marrón, que de la pared no sabes cómo va a salir. Y aparte viene dando vueltas, pero estamos todos los días metiendo horas con esa pelota y esperemos adaptarnos bien. Y el domingo, pues, restar lo mejor posible, sacar y sobre todo, pues, terminar yo los tantos. El enésimo duelo entre los mejores bólidos de la parrilla no pierde interés. Hace días que las entradas están agotadas. Hace 43 finales entre los dos, 12 en contra, y a la gente le gusta, ¿no? Se ha creado, yo creo, como un derbi, ¿no? Una rivalidad deportiva sana. Que el que es de Aymar no es de Irujo y el que es de Irujo no es de Aymar. Y los mayores beneficiarios somos nosotros, ¿no? Si gana el último Gran Premio del año, Irujo hará historia. Se convertirá en el único pelotar y en ganar dos veces los tres títulos el mismo año. No me sucesiona. Este año, pues, si no gano el 4,5, pues le pondremos una nota de 9,5 al año. Si gano, le pondremos 10.